Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con alegría la de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que si Esto es para ti, familia Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí ¡Gosa, miso! 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 ¿Y qué pena? ¡Gosa, miso! 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 Dicen por ahí ¡Gosa, miso! ¡Gosa, miso! ¡Gosa, miso! Pégame tus vicios Mami Mami ¡Gosa, miso! ¡Gosa, miso! ¡Gosa, miso! Pégame tus vicios Pégame tus vicios ¡Gosa, miso! Pégame tus vicios ¡Gosa, miso! Pégame tus vicios ¡Gosa, miso! 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 El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichios que soy la reina de corazones que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados La sombra de tu alrededor, acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro Tú y yo desnudos y el corazón, seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú El talismán de tu piel me exige, que ande descalza de esquina a esquina Porque en la calle que hay en tus sueños, yo soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta, que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados La sombra de tu alrededor, acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro Tú y yo desnudos y el corazón, seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice A ver qué dices tú Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro Tú y yo desnudos y el corazón, seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Porque esta noche lo voy a lograr Vamos los dos juntos a bailar, ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Cuando el sol ya se esconda y la noche se llene de estrellas Yo estaré esperando de amor, yo estaré esperando de amor Para contigo salir a bailar, porque esta noche lo voy a lograr Vamos los dos juntos a bailar, ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Y si miras mis ojos, sabrás lo que te quiero Por eso dime nena, este ritmo quiero bailar Porque esta noche lo voy a lograr, vamos los dos juntos a bailar Ven conmigo y lo verás, yo sé que el ritmo sí te va a gustar Y al final de la noche, cuando el alba camina despierta Yo estaré contento, yo estaré contento, mi amor Porque contigo yo pude bailar, porque esta noche lo voy a lograr Vamos los dos juntos a bailar, ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Y si miro a tus ojos, sabré si tú me quieres Por eso digo nena, este ritmo quiero bailar Porque esta noche lo voy a lograr, vamos los dos juntos a bailar Ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Báilalo Gózalo Báilalo Gózalo 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 amor han podido borrar. Paloma, llega a sus sueños y con un mágico beso hazle saber que si por siempre estaremos lejos, yo nunca, nunca lo olvidaré. Dile que sé que me ama, que como yo nadie lo amó. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Dile que sé que me ama, que como yo nadie lo amó. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Dile que sé que me ama, que como yo nadie lo amó. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Paloma blanca, pate, vuela muy lejos, lleva un mensaje de amor, llévale un beso. Paloma blanca, pate, vuela muy lejos, lleva un mensaje de amor, llévale un beso. Paloma blanca, pate, vuela muy lejos, lleva un mensaje de amor, llévale un beso. Chau! Paloma blanca, pate, vuela muy lejos, lleva un mensaje de amor. Chau! Chau! Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente, me clavo de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, con un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Pudieras hacer un farolito y encender tu luz, para encender tu luz, hasta que quieras tú Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, 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 mi bien, como un beso que caiga y se enciende si acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte A ti se queda la cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Guevara Tu mano gloriosa y fuerte sobre la sierra dispara Cuando todo salta clara, cuando todo salta clara Se despierta para verte A ti se queda la cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Guevara Vienes quemando la brisa Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Guevara Tu amor revolucionario Tu amor revolucionario, te conduce en cada empresa Donde espera la fiereza, de tu brazo libertario Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Guevara Seguiremos adelante Seguiremos adelante, todos junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante A ti se queda la cara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Guevara De tu querida presencia, comandante de Guevara De tu querida presencia, comandante de alguien Pueza Papi Montaje Perez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 La gente está bailando ¡Suscríbete al canal! 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 Pum, pum, pum Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera 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 Sin amor, yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Guantanamera, guamira guantanamera, guamira guantanamera. Guantanamera, guamira guantanamera, guamira guantanamera. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca. Guantanamera, guamira guantanamera, guamira guantanamera. Guantanamera, guamira guantanamera. Guantanamera, guamira guantanamera. Guantanamera, guamira guantanamera. Guantanamera, guamira guantanamera guantanamera. Gracias por ver el video 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 Suena suena bien Suena, suena en el tambor Suena, suena bien Suena, suena en el tambor Suena, suena bien Suena, suena bien Suena, suena bien Suena, suena bien Suena, suena en el tambor Soca, suena bien, 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 A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Baila, baila el ritmo vuelta Mueve este ritmo, goza, goza Así, así, así me gusta a mí A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Baila, baila el ritmo, vuelta Mueve este ritmo, goza, goza 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 Así, así, así me gusta a mí Sí Oye, ¿te gusta el ritmo, vuelta? Sí Como yo, como yo, como yo, yo, yo A mí me gusta bailar el ritmo, vuelta A ti te gusta bailar el ritmo, vuelta A todos les gusta bailar el ritmo, vuelta Baila, baila el ritmo, vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Con la pierna, pierna, con la otra pierna Baila, baila el ritmo, vuelta El italiano baila, vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Con la gamba, gamba, con la otra gamba El francés baila, vuelta A becle, men, men A becle, otra, men A becle, brazo, brazo A becle, otra, brazo A becle, cham, cham A becle, otra, cham El americano baila, vuelta With the hand, hang, with the other hand With the arm, arm, with the other arm With the leg, leg, with the other leg A mí me gusta bailar el ritmo, vuelta A ti te gusta bailar el ritmo, vuelta A todos me gusta bailar el ritmo, vuelta Baila, baila el ritmo, vuelta A mí me gusta bailar el ritmo, vuelta A ti te gusta bailar el ritmo, vuelta A todos me gusta bailar el ritmo, vuelta Baila, baila el ritmo, vuelta Baila, baila el ritmo, vuelta Baila el ritmo, que es algo especial Baila estos ritmo, que es original Levanta la mano, mueve la cintura Escucha este ritmo, que te mandas auto Solo el meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto Música 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 Si quieres bailar, no te lo voy a enseñar Ten, baila conmigo que es original Moviendo las manos, mueve la cintura Escucha este ritmo que tremenda sobre El meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Eso Baila este ritmo que es algo especial Baila este ritmo que es original Levanta la mano, mueve la cintura Escucha este ritmo que es tremenda sabrosura El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Si quieres bailarlo, te lo voy a enseñar Ven, baila conmigo que es original Moviendo las manos, mueve la cintura Escucha este ritmo que es tremenda sabrosura El meneíto, el meneíto Así, 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 así Si quieres bailar lo que lo voy a enseñar Venga y baila conmigo que es original Moviendo las manos, mueve la cintura Escucha este ritmo que es tremenda, sabrosura el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Eso, rico Baila este ritmo que es algo especial Baila este ritmo que es original Levanta la mano, mueve la cintura Escucha este ritmo que es tremenda, sabrosura el meneíto El meneíto, 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 el meneíto El meneíto, 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 el meneíto El único fruto del amor, de la banana, de la banana El único fruto del amor, de la banana de mi amor El único fruto del amor, de la banana, de la banana El único fruto del amor, es la banana de mi amor La banana, la banana, la banana de la mar La banana, la banana, la banana de mi amor Banana, banana, banana Banana, ay que banana Banana, banana, banana Banana, banana, banana Banana, banana El único fruto del amor, es la banana, la banana Banana, el único fruto del amor, es la banana de mi amor El único fruto del amor, es la banana, la banana El único fruto del amor, es la banana de mi amor La banana, la banana, la banana de la mar La banana, la banana, la banana del amor Banana, banana, banana Banana, ay que banana Banana, banana, banana Banana, ay que banana La banana, ay que banana Banana, ay que banana La banana, ay que banana No sé que tiene tu mirar, que me provoca Un algo extraño Un algo extraño hay en tu andar Que me provoca Que me provoca Y cuando te acercas a mi Cuando me besas El mundo irá alrededor Siento que pierdo la cabeza Siento que pierdo la cabeza Tú, yo soy ¿De qué manera? Y será La vida entera Tú, yo soy De qué manera Y será La vida entera La vida entera La vida entera La vida entera Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Cuando me miro en tus ojos, cuando presiento tu amor, yo no sé si estoy en Trento o si estoy en Nueva York Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Si tu humanidad es ansiosa, al cuello se me avecina, me transporto en un instante, desde Napoli hasta arriba Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Pero ¿qué tienes tú en la cintura? Pelao de caña, dulce de coco o rapadura, ¡qué rico! Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Y cuando baila la salsa, me pones de medio lao, me voy a Guanabacoa a buscar un babalao Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Pero ¿qué tienes tú? ¿qué tienes tú, mamita en la cintura? Tienes melo de caña, dulce de coco o rapadura, ¡dímelo ya! Curata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Oye como dice Oye como dice Oye que vengo caminando con mi mulatica cubana Esa mujer, tiene un secreto, y yo lo quiero saber, y yo lo voy a saber Esa mujer, tiene un secreto, y yo lo quiero saber, y yo lo voy a saber Esa mujer, tiene un secreto, y yo lo voy a saber, y yo lo voy a saber Esa mujer, tiene un secreto, y yo lo voy a saber, y yo lo voy a saber Arriba, vertigo Demuéstrale que tú no crees eso Rompe el cuero, Aparicio Demuéstrale que yo lo voy a saber, y yo lo voy a saber Mulata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Mulata cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer En el oreje Amor Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien con él Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien con él Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Deja de llorar, que la vida es un carnaval Hay que llorar, que la vida es un carnaval Para toda la gente mala Para todos los envidiosos Para toda la gente buena Para todos los de salsa loco Para todos los que nos quieren Para todos los que bailan salsa Para toda la gente linda Para todos los que nos quieren Para todos los que nos quieren Para todos los que nos quieren Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a melear Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sexual Tu movimiento sexual Sexual Tu movimiento muy sexy Sexy Tu movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las hipotecas lo ponen Bomba Y todo el mundo lo bailan Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empiezo a mediar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sexy Mami Sexual Un movimiento sexual Sexual Un movimiento sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano Con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan Pomba Todos los hombres lo bailan Pomba Todas las radios lo ponen Pomba La discoteca lo ponen Pomba Todas las gentes lo bailan Pomba Pero este juego se acaba Pomba Todas las gentes lo bailan 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 ¡Gracias! 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 VENGAN TODOS La rumba va a comenzar Replicar los vuelos La rica clave es un mar ¡VENGAN TODOS! La rumba va a comenzar Replicar los vuelos La rica clave es mi mal Me canto a vos La rumba va a comenzar Te pican los cueros La rica clave es mi mal Movimiento Murata Movimiento Si tu no te mueves No te suena el instrumento Movimiento Murata Movimiento Si tu no te mueves No te suena el instrumento Movimiento Murata Movimiento Si tu no te mueves No te suena el instrumento Oye Muratica yo te voy a decir Si tu movimiento no me asusta yo creía Me asentí con tu color de café y tu olorcito de canela No te hagas la fina que tu bailas con quien quieras Muevelo 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 Movimiento, Murata, movimiento Si tú no te mueves, no te suena el instrumento Movimiento, movimiento Movimiento, Murata, movimiento Movimiento, movimiento Movimiento, Murata, movimiento Mira como vengo caminando Mira como vengo huarachando Todo el mundo con la mano en la cintura Un pasito para la tí vacilando Mira como vengo caminando Mira como vengo huarachando Todo el mundo con la mano en la cintura Un pasito para la tí vacilando Oye mamacita yo te quiero enseñar Como es que se baila este paso original Voy de la cintura de adelante para atrás Un, dos, tres, mira mi marrón Levanta la mano, mueve la cadera Mira esa cubana, oye que esta buena Siguiéndole los pasos comienzas a bailar Recuerda que esta noche no se puede parar Recuerda que esta noche no se puede parar Sigue mi consejo y ya verás Con un poco de paciencia lo vas a lograr Caminando, caminando, huarachando, huarachando Baila conmigo que esta pegando Mira como vengo caminando Mira como vengo huarachando Todo el mundo con la mano en la cintura Un pasito para la tí vacilando Mira como vengo caminando Mira como vengo huarachando Todo el mundo con la mano en la cintura Un pasito para la tí vacilando Un pasito para la tí vacilando Un pasito para la tí vacilando Mira si mi ritmo te llegó a gustar Yo te recomiendo no lo dejes de bailar Moviendo la cintura de adelante para atrás Tu verás que bien te sentirás Oye mamá si tú no lo pienses más Y a tu cual que pregunte dile la verdad Dale la receta de este ritmo original Pa' que el mundo entero lo pueda disfrutar Mira como vengo caminando Mira como vengo huarachando Todo el mundo con la mano en la cintura Un pasito para la tí vacilando Un pasito para la tí vacilando Un pasito para la tí vacilando Muevela, muevela cinturita Muevela, muevela sin parar Muevela con sentimiento con ese ritmo original Muevela, muevela cinturita Muevela, muevela sin parar Muevela con sentimiento con ese ritmo original Muevela, muevela cinturita Muevela, muevela sin parar Muevela con sentimiento con ese ritmo original Muevela, muevela Muevela, muevela Mueverá, mueverá, mueverá Mueverá, mueverá Que calor, mamacita yo me ahogo A la malla A la malla A la malla A la malla ¿Tú qué es lo que pasa? Te sientes aburrido, sales fuera de tu casa Ponte el bañador, coge la toalla Vente conmigo, una pieza en la playa Vamos, anímate Sé que te gustan mucho las mujeres Pero ¿dónde está la que tú quieres? Camarón, camarón, yo le sé al vacilón No me sigas a las chicas que te come el tiburón A la malla A la malla A la malla A la malla Nena, ¿qué pasa? Yo te alovió, mami Welcome to Miami, bienvenidos a Miami A la malla A la malla A la malla A la malla Mallorca, Miami A la malla 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 El sol está radiante Todos andan a su bola Y para refrescar Cerveza y Coca-Cola Ey, 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 qué sabrosura Vacilar a las nenas Con mis gafas oscuras Camarón, camarón Yo le sé al vacilón No me sigas a las chicas que te come el tiburón A la malla A la malla A la malla ¡Cómprase un perro! ¡Cómprase un perro! ¡Cómprase un perro! Esta es la historia de un buen amigo mío Que se compró un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Lo llamaba por teléfono Y de esta manera el perro le contestaba Mi mujer está allí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama ¿Y qué están haciendo perro? ¡Dime! Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice Cuando salgo para el trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo para el trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo cuenta, yo tengo un perro que todo me lo dice Todavía está allí, se bebió mi whisky, oyendo mi disco, hablando de mí ¿Y qué están haciendo? Dímelo perro, dímelo Yo tengo un perro que todo me lo cuenta, yo tengo un perro que todo me lo dice Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo cuenta, yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo cuenta, yo tengo un perro que todo me lo dice Ay yo también sorprendo a mi mujer Que no pase por bobo, pa que cuide a su mujer Llévese por mi consejo, aunque sea un perro chihuahua Cuando salgo para el trabajo, él se queda vigilando y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Cuando salgo para el trabajo, él se queda vigilando y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo cuenta, yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo cuenta, yo tengo un perro que todo me lo dice Toma es un perro 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 Tu química con mi piel hace carga positiva Y cuando me acerco a ti hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal, mi cuerpo es la azúcar Tu boca tiene la sal, mi cuerpo es la azúcar Y mi corazón está, busca que te busca Y mi corazón está, busca que te busca Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Pensaré si que de alguna manera Pensaré si que de alguna manera Pa' que te fijes en mi, y entonces me quieras Pa' que te fijes en mi, y entonces me quieras Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder el mango bien madurito Si a ti te gusta morder el mango bien madurito Ven mírame a mí, tengo colorcito Ven mírame a mí, tengo colorcito Si en la vida hay que coger por muchos caminos Si en la vida hay que coger por muchos caminos Escógeme a mí, estoy ofertido Escógeme a mí, estoy ofertido Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Pensaré si que de alguna manera Pensaré si que de alguna manera Pa' que te fijes en mi, y entonces me quieras Pa' que te fijes en mi, y entonces me quieras Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Pensaré si que de alguna manera Pensaré si que de alguna manera Pa' que te fijes en mi, y entonces me quieras Pa' que te fijes en mi, y entonces me quieras Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Que tu dulce boca regue por mi piel Y te le pongo que ahora resulta Controverte al país Y es que la ambición lo tenía secado Camarón mientras más quería, más quería, quería Y tenía al hombre en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitarle plata Ese tipo tenía dinero Dinero Fíjate bro, por dinero Matan en diario, sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Sí En los barrios, en los ciudades Muchos han asesinado a su familia Por una mala interencia Dinero Y hasta tumba no se la lleva Y la azúcar lo va a meter Ah, donde quiera lo lleva, sí Pero aún así Por la plata baila el mono La sensación del momento El paso del mono Macho Y ahora El paso de la mona Sensual Un paso bien simpático El paso del mono Dudo Dudo Dale plata y que siga Dinero Pa' gastar Pa' comprar Pa' gozar Mucho dinero Hasta el más legal Mucho dinero Tuvo mucha gente Mucho dinero Que entregó su senda Mucho dinero Para que el más grande Mucho dinero Se pusiera buena Cojo Cojo yo Y entonces Por la plata baila el mono Y como se baila el mono Así Por la plata baila el mono La sensación del mono La sensación del momento El paso del mono Macho Y ahora El paso de la mona Sensual Un paso bien simpático El paso del mono Nudoso Todo el mundo Con la plata baila el mono Con la banana en la mano Mamá Con la plata baila el mono Qué rico Con la plata baila el mono Con la plata baila el mono Y como se baila el mono así Hoy en medio de una fiebre El otro día Por causa de su amor cristiana Que fue a parar en enfermería Sin yo tener seguro en cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón Al ver mi corazón como la tía Oye y me trastearon hasta el alma Con rayos Con rayos en cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Y quédame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, un suero con felicidad Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, un suero con felicidad Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, un suero con felicidad Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, un suero con felicidad Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina 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 Ay, cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, un suero con felicidad Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, un suero con felicidad Es un amor que contamina Hay peso de la vida Mujer Si quieres tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Si al mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo Y no te puedo guiar ¿Para qué quiero tus besos si nunca Dios No me quieren ya besar? Y tú, y tú, y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos que estás De mí, de mí, de mí Ay, de mí, de mí Ay, de mí ¿Quién sabe por dónde andarás? Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo Y no te puedo guiar Y no te puedo guiar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios No me quieren ya besar? Y tú, y tú, y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos que estás De mí, de mí, de mí Ay, de mí, de mí ¡Oye, de mí, de mí! ¡Oye, de mí! ¡Oye, de mí, de mí! ¡Oye, de mí, de mí! Yo te quiero más ni si no me dejes solo Yo te quiero más ni si no me dejes solo Cuando yo te conocí te miré de lejos Ahora que estás junto a mí nunca más te dejo Yo te quiero más ni si no me dejes solo Yo te quiero más ni si no me dejes solo No me dejes solo, mírame un poquito Mira que mi amor por ti se hace pedacito Me dejes solo, mírame un poquito Ay mi madre ¿Qué te pasa hombre? Me estoy volviendo loco Yo no sé qué me está pasando, que a las mujeres no puedo ver Yo no sé qué me está pasando, que a las mujeres no puedo ver Las copas no me estoy dando, de fiesta no quiero ir De al lado de esa mujer, ya yo no quiero salir Las copas no me estoy dando, de fiesta no quiero ir De al lado de esa mujer, ya yo no quiero salir Esa mujer, esa mujer Que la pasaba el negro con esa mujer Si lo que me siento es desbaratado Dime, 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 tú qué estás pasando Oye que estáis quemado Dime, dime, tú qué estás pasando Achicharrao Dime, dime, tú qué estás pasando Estoy embrujado Dime, dime, tú qué estás pasando Enamorado Me tiene loco No me deja ni dormir Echa pa' allá ¿Qué es lo que pasa? Estás quedado Porque esa rubia te tiene de barata ¿Qué es lo que pasa? Estás de lado, porque esa rubia te tiene de barato. ¿Qué es lo que pasa? Estás de lado, porque esa rubia te tiene de barato. Y por la tarde, imagínate cómo estoy. Deparato. Cuando estoy con mis amigos no puedo porque... Deparato. Y cuando estoy en el trabajo... Deparato. No sé qué voy a hacer. Echa pa' allá. ¿Qué es lo que pasa? Estás de lado, porque esa rubia te tiene de barato. ¿Qué es lo que pasa? Estás de lado, porque esa rubia te tiene de barato. ¿Qué es lo que pasa? Estás de lado, porque esa rubia te tiene de barato. ¿Qué es lo que pasa? Estás de lado, porque esa rubia te tiene de barato. ¿Qué es lo que pasa? Estás de lado, porque esa rubia te tiene de barato. ¿Qué es lo que pasa? Estás de lado, porque esa rubia te tiene de barato. ¿Qué es lo que pasa? Estás de lado, porque esa rubia te tiene de barato. En la etapa.. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Murata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Murata. Música 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 Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Murata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Murata. Música 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 Mira qué cosa más linda es esa muchacha que viene y que va, con su balanceo, con su balanceo, camino del mar. Mája de cuerpo dorado que es como un poema, la chica más bella que hay en Ipanema, la chica más bella por su caminar. Música Música Ay, yo me siento tan sola, Música Ay, y me siento tan triste, Música Música Ay, y me siento tan triste, Música Música La belleza que no es solo suya, y que está con el mar que la arrulla. Música Ay, si ella supiera que cuando ella pasa el mundo sonriendo, Se llena de gracia, con su balanceo, camino del mar. Música Ay, yo me siento tan sola, Música Ay, y me siento tan triste, Música Ay, y me siento tan triste, Ay, y la belleza que hiciste, Música La belleza que no es solo suya, y que está con el mar que la arrulla. Música Ay, si ella supiera que cuando ella pasa el mundo sonriendo, Se llena de gracia, con su balanceo, Música Camino del mar, Música Camino del mar, Música 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 Música